Hola, un saludo para todos, bienvenidos a este nuevo video Unos corticos consejos para los motociclistas nuevos Los que acaban de adquirir su moto Yo cuando abrí este canal, lo abrí pensando en los nuevos motociclistas Yo alguna vez también fue nuevo y yo quisiera aconsejar a las personas que recién se compran su moto Y están empezando a salir de viaje Bueno, vamos a enumerarlos Son poquitos puntos Primero, un día antes, si la ruta es corta o es larga Tienes que pegarle una revisada a tu motocicleta Tienes que revisar el estado en general de la moto Asegurarte de que esté todo apretadito, que estén todos los tornillos ajustaditos De que tus llantas tengan aire De que la moto encienda sin problema Así que vos prendas la moto y te encienda, que no te dé problema Si la moto un día antes la está encendiendo con dificultad ¿Para qué te vas a ir a buscar problemas al otro día sin antes hacer revisar eso? Entonces, ¿qué te quiero yo decir con esto? Que la moto tiene que estar en perfecto estado físico Revisar que esté frenando bien Que no tenga sonidos raros Principalmente, revisar el nivel de aceite Checar eso porque, bueno, ese es el corazoncito de nuestras motos Entonces, ese nivel de aceite tiene que estar óptimo Si ya tiene un aceite viejo, tienes que cambiarlo Revisar que no hayan filtraciones ahí Que no hayan goteos de ningún tipo de líquidos Ningún tipo de lubricante Bueno, eso como primer punto Revisar que la batería esté cargada Que las luces de la moto enciendan todas El estado general de la moto ¿Cierto? Así te aseguras Que por lo menos tu moto te va a llevar Y te va a traer de vuelta a la casa Entonces, en ese sentido no vas a tener problemas Y ya con eso es más que suficiente para pasarla bueno Ya lo que se va presentando en la carretera Pues uno lo va ahí capoteando Por decirlo de alguna manera Segundo Tienes que saber cuál es tu destino Si es tierra fría o tierra caliente Cuántas veces no nos pasó O cuántas veces no me pasó Siendo novel en esto de andar en moto Que por la alegría, la ilusión La esperanza de llegar uno allá al destino No se iba uno bien preparado ¿En cuanto a qué? Al vestuario Es muy importante Es súper importante Que tengamos el vestuario adecuado Primero para la seguridad de nosotros En la motocicleta ¿Y eso qué es? Una chaqueta con protecciones suficientes Un pantalón con protecciones en lo posible Y unas botas adecuadas Un calzado adecuado Para ir en la motocicleta Ahora Ahí vienen después unos accesorios extras Que son coderas Rodilleras ¿Cierto? Y principalmente En lo que se tiene siempre que invertir La plata que uno más pueda Es el casco El casco más caro Que usted pueda conseguir Es el casco que mejor calidad va a tener En esto de los cascos Si no hay discusión Lo más caro es lo mejor En motociclismo Lo más caro es lo mejor Eso si no creo que tenga discusión Porque es lo que mejor calidad va a tener Otro accesorio que no te puede faltar Son los guantes ¿Cierto? Si Si vos vas para tierra fría Tenés que tener eso en cuenta Tenés que llevar por ejemplo Unos guantes que sean impermeables Unos guantes Que sean gruesos Para que puedas aguantar el frío El viento que te pega en las manos Porque así la moto tenga hand savers O tenga cortavientos El viento siempre te va a pegar ahí Entonces Bueno ya sabes Vestuario en seguridad Para ir sobre la motocicleta Y vestuario cuando llegamos a nuestro destino Al igual también para ir en la moto Tenés que llevar un impermeable Y también cuando vas a estar abajo de la moto Y llegas a tu destino Un impermeable Una buena chaqueta también Es lo posible que no sea muy pesada Porque cuando toca hacer caminatas Cualquier peso extra Uno lo va a sentir Te aconsejo también Que lleves un maletero O lleves una maleta Si no rígida Pues llevar como una Una maleta blanda También que sea impermeable Entonces Eso como segundo punto Que los documentos De tu motocicleta Estén todos en regla Que no tengas nada pendiente Tratar de no salir nunca A las calles A la carretera Con multas pendientes Por pagar Con el SOAT vencido Con la técnico mecánica vencida Que tengas tu pase vigente Tu licencia de tránsito vigente Ese es Yo creo que No lo puse de primero Porque quería cerrar el video Realmente con este tema Porque me parece el más importante No haces nada Si todo lo tenés planificado Si llevas tu vestuario adecuado Si llevas tu dinero Ya pensado Si eso también es importante Saber uno Que presupuesto Tiene Para así mismo Gastar en el camino Tener cuenta Las tanquedadas Si de combustible El lugar de hospedaje Si lo hay Planificar la situación económica Entonces Como les digo Uno no hace nada Con planear muy bien Su viaje En todo sentido Si vas a salir Por ejemplo Con el pase vencido O si no Vas a cargar el pase En tu billetera O donde Usted lleve siempre Sus papeles Porque Siempre Siempre En el 95% De las veces Vas a encontrar Retenes En carretera Y casi siempre A los motociclistas Nos van a parar Ahí te van a pedir Todos los papeles Que todo esté en regla Y con un detallito Que te encuentren Que no tengas en regla De ahí se van a pegar La policía de carreteras Venga la multa Venga la inmovilización Se te daña el paseo Se te daña la vida Y no haces nada Y parceros No es más Este video Más que todo Como les digo Es para los nobeles En esto del motociclismo Para quienes están empezando A gestionar sus rutas Quienes están empezando Ya están aburridos De andar en ciudad Y quieren empezar A tirarse a la carreterita Espero que Les sirva esta información Un video corto Y bueno Que disfruten las rutas Siguiendo estos consejos Todo va a ir bien Si se me escapa algún detalle Seguro que si Me lo dejan en los comentarios Por favor Recuerda suscribirte Dejarme un like Activar la campanita Donde dice todas Para que te lleguen Todas las notificaciones Cada vez que subimos Nuevo contenido Hasta la próxima Y excelentes rutas Muchachos Chao Chau 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 Gracias.